Muchachos Esto de la niñita ha sido Terrible, creo que No estoy seguro Porque no queda claro en la nota Si Paloma Es la única fallecida O hay otra más Creo que en la nota ahora dijeron que eran dos Y que había varios niños que estaban graves Hay tres cosas En los últimos tiempos Que a mí me han Marcado de una manera Que no se me olvida Que es un pensamiento Recurrente Que viene Uno Cuando se cayó el avión Cuando Ese nefasto accidente aéreo que todavía Sigue bajo investigación Que la dictadura Ha intentado por todos los medios Que no se hable más del tema Que ha intentado sepultar Todas las irresponsabilidades Las irregularidades Las irregularidades La corrupción Los malos procedimientos Que hay detrás de ese accidente Y sobre todo el abuso El maltrato A las familias Que ha sido un desastre Todo el tema de la indemnización El tema del respeto Y de la justicia Que debe haber detrás de este accidente Pero que también tiene mucho de crimen Esa imagen Esa imagen de la niñita Que el papá le estaba esperando Creo que era en Holguín Que murió junto con su mamá Es una cosa Que a mí me duró Me dura Porque todavía Me viene la imagen De vez en cuando Y me sirve para Apreciar Y valorar La inmensa fortuna Que tengo Como padre De tener a mi hija Conmigo Por eso no la voy a abandonar Nunca Nunca Por ninguna causa Por ningún motivo Esa tal vez Es mi gran debilidad Pero al mismo tiempo Siento que también Es mi gran fortaleza Porque esa es La principal responsabilidad Que Dios me ha dado Creo que ser padre Es una oportunidad Que tantas personas Desean en el mundo Tantas personas Invierten Todos sus recursos Toda su vida Tratando de serlo A veces no lo logra Por desgracia Y cuando uno Ha logrado Tener ese Ese tesoro Creo que la principal Responsabilidad Es Protegerla Cuidarla Darle todo lo que Lo que se pueda Pero sobre todo Darle un gran ejemplo Educación Y que pueda tener Un futuro Próspero Exitoso Con realización Espiritual También Realización Material Aportarle al mundo Un ser humano Mejor Ese es el legado Que nos toca hacer Y por eso No me imagino No cabe Nada más Intentar Imaginármelo Es tanto La sensación Que me oprime En el pecho Que no puedo Ni pensar Que pudo haber Sentido De ese padre De esa niña Que murió En ese accidente Igual que el resto De las familias Que perdieron Alguien allí Pero después Está el evento Esta foto Que le dio la vuelta Al mundo De un papá Emigrante Que se ahoga Con la niña En el río Creo que es El río Grau Tratando de llegar A los Estados Unidos Si mal no me equivoco Si no me equivoco Eran hondureños O salvadoreños Creo que eran hondureños Esta familia Pero bueno Esa imagen Tan simbólica De un padre Que muere Junto con su hija Precisamente Tratando de darle Una vida mejor De huir del crimen De huir de las pandillas De huir de la pobreza Y termina encontrando La muerte Es algo Que me impresionó Mucho Y lo tercero Es precisamente Esto de Paloma Esa niñita Con los dientecitos Ahí saliéndole Me imagino La chochura De toda la familia De todos los abuelos Como estamos nosotros ¿No? Y incluso En la distancia De mi familia En Cuba Cada vez que veo Una foto Un video Aquello es terrible Entonces La pregunta es ¿De verdad Es inevitable? ¿De verdad Tenía que suceder? ¿Es un número? ¿Una estadística? ¿No pasa nada Porque hay Miles de niños Que se vacunan Y no les pasó nada? ¿De verdad Hay que esperar Todo el tiempo Que se esperó Para que las máximas Autoridades del país Reconozcan esto? Para que se le brinde Toda la solidaridad El apoyo Aun cuando sea Un accidente A la familia Había que hacer Un silencio Sepulcral Había que ocultar Toda esta información Que se sigue ocultando Porque nadie Le ha hecho una entrevista A sus padres No ha salido Todo a relucir En los medios Como debiera ser Con transparencia Con profundidad Lo que ha salido Es una escueta Nota Como suele salir En estos casos Después que ya Todo el mundo Lo conoció Después que los medios Independientes Después que los influencers Después que las redes sociales Sacan a la luz Algo que se les sale De control Que ya no lo pueden parar Entonces ahí viene La famosa Nota oficial Creo que las notas oficiales Hay alguien que El que escribe las notas oficiales En Cuba Debe ser un agente de la CIA Porque no hay forma De leer una nota oficial De esta Y no sentir un desprecio Profundo Por ese sistema Porque precisamente Se nota Que los seres humanos La gente para ellos Son números Como dice la nota Bueno Se vacunaron Hemos vacunado A miles de niños No se centra En el hecho De que No se puede perder A uno solo Y menos Por gusto Y eso tiene Mucho que ver Con el sistema Tiene mucho que ver Con el sistema Porque No se ha perdido Solamente a Paloma Se perdió También el hijo De mi prima De Lilla Que a su vez Perdió a su mamá Hace mucho tiempo Y se crió Con bastantes dificultades Estoy hablando De mi propia familia Y un niño De nueve Libre y pico Diez libre y pico Un fenómeno De muchacho Amado Querido Por su mamá Por su papá Papá era policía Y esa fue Una también De las razones Por las que Se habló poco El tema Cosa que yo No entiendo Y entonces Los retrasos La mala atención Los malos procedimientos La bestialidad En algunos casos Que se está utilizando En hospitales cubanos Para Con las embarazadas Bueno Se ahogó dentro Con el cordón Este enredado Porque no se hizo Los procedimientos La placa El seguimiento Para saber Que estaba teniendo Dificultades para respirar Cuando Rachel Parió aquí Tenía 700 sensores Puestos Yo estaba escuchando El latido Del corazón De mi hija En todo momento Son otros procedimientos Otras garantías Porque aquí Cuando pasa algo de eso Hay Aparte de toda La La moralidad Que tiene que ver Con la práctica médica Y la ética Son millones de dólares Detrás En demandas En De todo Entonces hay una Doble Triple Cuátruple Responsabilidad Por eso se comprueba Tantas veces las cosas Y hay que ver Y la vacuna Y hay que probarla Ah porque vino bien siempre Bueno porque el avión No se ha caído No Cada vez que El avión va en vuelo Cada vez que hay que Vacunar a un niño Hay que estar seguro Que ese elote A esa caja A eso que se va A vino sellado De la India Que puede venir Imagínate tú En Asia Se dan 20 mil cosas No es un continente Tampoco Con muchas garantías De nada Se te rompen los zapatos Y viene una vacuna También jodida De China De la India De todos lados Entonces si se Si se pudo hacer mucho Y creo yo Que se puede hacer muchísimo Muchísimo En un futuro Porque los procedimientos El rigor Que debe llegar La medicina En general En Cuba Hay que elevarlo A los niveles De los primeros países Del mundo Que dista mucho Hoy la atención médica cubana Incluso de los niveles De calidad Que logró tener En algún momento La propia salud cubana Ya no es solamente La comparación Con el primer mundo Ni mucho menos Que yo sigo diciéndolo Todavía no he hecho la directa En la que voy a hablar De los cordales Que hay muchos temas En el medio Pero yo quiero hacer una directa Para hablar nada más Que mi experiencia De los cordales Los dos de abajo Me lo saqué en Cuba Y los dos de arriba Me lo saqué aquí Dista mucho Porque yo escucho A mis abuelos A mis padres también En algunas épocas En Cuba Cuando iban al hospital Era otra cosa Claro ¿Por qué? Porque era una economía Inflada Con todo Por tubería Desde la Unión Soviética A cambio de azúcar Un país Que se volvió Después de tantos años Luchando contra el monopolio Económico En la monoexportación Volvimos a eso Y a cambio de eso Pues teníamos todo Cuando esa burbuja Se desinfló Nos dimos cuenta Que no teníamos nada Y bajó Profundamente La calidad A niveles Que después del periodo especial Realmente no nos hemos Recuperado nunca Más o menos Ha habido un poquito Más de corriente Un poquito más de pan Un poquito Pero hemos estado Siempre en una crisis Permanente Y antes del periodo especial Tampoco era un país Bien abastecido Ni mucho menos Las carencias En nuestro país Empezaron en el 59 Y por supuesto Que eso tiene una repercusión En la salud Tiene una repercusión En la educación Que está igual En niveles En algunos más Y otros menos Pero a nivel nacional Evidente Nadie le cabe duda Que el producto Que está saliendo De la educación cubana No tiene nada que ver Ya no con la competitividad Con la información De los estudiantes Del primer mundo Sino con la propia Educación cubana En algún momento Y es que se va acabando La El capital Se va acabando La reserva De gente seria En Cuba Ya lo he dicho muchas veces Toda sociedad Para funcionar Necesita un mínimo Una cantidad De gente seria De ahí para allá Puede haber de todo Pero tiene que haber Un mínimo De gente seria Y como se ha ido La mayoría Entonces Queda en alguno Pero no puede echarse Ese médico que es serio Todo el hospital arriba Ese profesor que es serio No puede cambiar La educación Completa Hay una avalancha De la chapucería De la superficialidad De los malos procedimientos De gente que ya no sabe Ni cómo son los procedimientos En casi nada En la policía En todos lados